Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos Arte con Todo tipo de matemáticas número 2. En este programa quería describir un poco lo que es la proporción áurea, pero lo que no sabía es que al igual que en el arte, esta proporción ha sido muy importante en la arquitectura, como en la música, y también se ha super comprobado que los rostros más hermosos son aquellos que sus longitudes se ajustan precisamente a esta proporción áurea. Y no solo está la proporción áurea, hay sucesión áurea, hay número áureo, rectángulo áureo, triángulo áureo, pentágono áureo, espiral áurea y ángulo áureo. Todos estos hallazgos que desconocía me comprueban que son el principal eslabón que une al mundo de las matemáticas con el arte y la naturaleza, como lo descubrirán en este video. Pero también resultó que es el mayor misterio de la naturaleza y lo más cercano que tenemos a un vínculo cósmico. Si dividimos cada número de esta asociación por el anterior, estaremos obteniendo números muy cercanos todos a lo que se ha denominado el número áureo o número phi, que es 1.618.033. Este patrón con la secuencia divina o de fibonacci pueden observarlo en los pétalos de muchas flores. Kepler descubrió incluso que patrones autosemejantes se observaban también en los capullos de muchas flores, con la misma secuencia de fibonacci. Fue el italiano Luca Pacioli el que empieza a denominar este tipo de proporciones que involucran el número phi, a relacionarlos con una proporción divina. Porque, primero, el número phi es único, como Dios. Segundo, la proporción áurea se define en tres segmentos de recta, como la Santísima Trinidad. Tercero, el número phi es inconmesurable, como Dios. Cuarto, el número phi está en todas partes, como Dios. Conociendo el concepto del rectángulo áureo y el triángulo áureo, si comenzamos a dividirlo en pequeños rectángulos y triángulos áureos, cada vez más pequeños, y luego unimos los vértices con arcos de circunferencia, tendremos finalmente la espiral áurea. Me viene con esto la memoria, la teoría del Big Bang, que dice que todo surge a partir de un diminuto, pero potentísimo tipo de energía a un desconocido, que emite una onda expansiva logarítmica, dando lugar a la creación del universo, cuya expansión aparentemente ha continuado, pero mucho más lento. Con nuestros limitados sentidos, estamos observando aquí la fuente de simetría divina que se ha convertido en el misterio más grande de nuestra existencia. Desde hace miles y miles de años, la espiral ha sido un símbolo predominante en la Tierra. Se han hallado espirales en toda Europa y en muchas culturas americanas también. ¡Gracias! 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 La espiral es como la fuerza de torsión del universo, incluso, incluso la vemos hasta en la bañera, en nuestro ADN. Se encuentra en los huracanes, en muchas especies animales, como en este caracol. en los corales marinos, en las telarañas, en todo tipo de fósiles, también pueden verla ustedes si han tenido en su mano un fósil, la verán perfectamente. Si conocen los caballitos de mar, mírenle la cola, por ejemplo. corten la coraza de un caracol por todo el centro para que observen esto que están viendo. ¡Gracias! 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 La espiral áurea es una espiral logarítmica que crece hacia afuera siguiendo el factor de Fibonacci y la podemos observar continuamente en la naturaleza. Incluso en la galaxia también la pueden observar ustedes. CRECER VARIAS PLANTAS Si observamos crecer varias plantas a intervalos de tiempo en un video, podremos observar perfectamente cómo simplemente danzan siguiendo la espiral áurea. La espiral áurea aparece una y otra vez en la naturaleza a través del principio de la autosemejanza geométrica. CREACIÓN CONiksiO ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!